Es un fondo de 500 millones de pesos, 250 millones los aporta la provincia de Santa Fe, los otros 250 millones el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y estos 500 millones permiten, tiene varias ventajas. Por un lado, generar la posibilidad de garantizar créditos por 2.000 millones de pesos para las pymes santafesinas, tiene la posibilidad de evitar lo que son garantías como garantías prendarias o garantías hipotecarias, tienen también la gran virtud de agilizar el acceso al crédito y de permitir que gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que nunca tuvieron la posibilidad de acceder al crédito, de esta forma lo tengan. La provincia de Santa Fe, reitero, es la primera provincia que firma este fondo. Este fondo, además, va a estar acompañado por otro fondo que se está desarrollando del Ministerio de Economía, del Contador Agosto, en forma conjunta con nosotros, que es garantizar que ya está conformado con 100 millones de pesos más, que permiten garantizar 400 millones de pesos en crédito también para nuestras empresas. ¿Están definidas justamente estas tasas de los créditos acordados con el Gobierno Nacional? Bueno, este segundo paso, está bien la pregunta, tiene que ver con la situación de las tasas de mercado, seguramente se va a hablar con distintos bancos, van a hablar con distintos bancos y de esa manera van a tratar de que en ese subsidio de tasas se llegue a crédito realmente con tasas de interés que ojalá, Dios quiera, estén cercanas a un dígito, o sea que realmente sean accesibles para todas las empresas. Estas 583 empresas puntualmente que se han presentado que son de los distintos rubros, o sea, tenemos empresas vinculadas a los alimentos, a la metalmecánica, al autopartismo, al agropartismo, a la industria del plástico, a la industria del calzado, o sea, toda la amplia diversidad empresaria que tiene nuestra provincia, bueno, justamente todas estas empresas nos han en gran parte manifestado la necesidad de financiamiento. Creo que esto es una forma rápida de responder y bueno, cuanto antes tengamos esta herramienta mejor para todos. ¿Cuál tiene una fecha estimativa de cuándo se ha implementado? Nosotros, o sea, entendemos que para la segunda quincena de septiembre deberíamos tener esto en el mercado.